1179 Bula de Alejandro III, Pontífice Máximo. Extracto de la bula concediendo el jubileo del año santo a la iglesia de Santiago. Alejandro Obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetua memoria, haciendo, aunque sin merecerlo, las veces del eterno Rey de la gloria, de aquel soberano Rey, cuya inmensa piedad tan claramente resplandece en estar derramando siempre sobre los infelices mortales los benignos influjos de su gracia, pues queriendo inspirar en sus corazones el más ardiente deseo de la vida celestial, no se contentó con enviarles el oráculo de los profetas, ni con hacer por atraerlos por medio de la doctrina. Y ejemplo de los antiguos patriarcas, sino que quiso también que bajase a redimirlos desde el cielo a la tierra la misma verdad, esto es su unigénito Hijo, el cual, vistiéndose de nuestra carne en el vientre purísimo de una doncella, apareció en el mundo en forma mortal y visible, y acrecentó con su venida el corto número de santos que su eterno Padre había justificado con su gracia, haciendo pues aquí en la tierra sus veces, y deseando imitarle en sus piadosos oficios y obras, velamos con un cuidado continuo. Y hacemos de nuestra parte los mayores esfuerzos, para que, no faltando la actividad de nuestro ministerio, se propague felizmente en el campo del Señor la preciosa semilla de la sagrada religión, que él mismo sembró por su mano, y franqueamos libremente a los que están encomendados a nuestro cargo el tesoro precioso de las gracias, para que, empleándose estos durante su vida en el ejercicio de las buenas obras con pureza de intención, logren la dicha de agradar al Altísimo con sus servicios, y por este medio lleguen más felizmente a gozar de la vista sin fin de la eterna claridad. Por este mismo motivo, además de aprobar y corroborar con la firmeza apostólica las gracias providamente concedidas por los romanos pontífices nuestros predecesores, y darlas aún más fuerza y vigor para que en todo tiempo se conserven cada vez más firmes sin la menor contradicción, también las concedemos de nuevo, según vemos que conviene a la honra y gloria de Dios y salvación de las almas.